Una canción que pues, es la que está actualmente a promoción por acá Mucha gente ya sabe cómo se llama Ojalá que la canten junto con nosotros Se llama De Signo Libra Si la cantan, ¿verdad? Bueno, invítalos a cantar a capela, Sergio Es lo que quiere, este chapo, hombre No, es que se me china el cuero, compa, cuando cantan esa canción Aquí, mira, aquí adentro se siente bien bonito, ¿verdad? A ver si te siguen en el rollo Yo sé que sí, la gente por acá de... Y las chicas también, aparte de guapas Son bien jaladoras, ¿verdad? Vamos a ver si se la saben ¿Qué les parece? Tú cantas el pedazo y ellos que te siguen por ahí, ¿verdad? Ok, pues, a ver si se la saben Era de Signo Libra Ándale Si se la saben, échale más ganas, que se ve bonito Que te canten otro pedazo más completo, ¿sale? A ver, pues, yo voy a cantar un pedacito nomás, ustedes se la avientan Era del Signo Libra ¡Eso! ¡Qué bonito! La conocí en la plaza La conocí en la plaza Alguien por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas que por allí van Era como una diosa Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan Y yo una medallita No era del Signo Libra No era sino del Libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues, se la regalé Ya me tiene en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada y no me dijo nada Creo que la regué Era del Signo Libra La que le distraí ayer Era del Signo Libra Es un libro que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla miré Estoy arrepentido Pero lo he confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Y su bien en tíralo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del Signo Libra Era del Signo Libra Ay, la que le distraí ayer Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Díganle que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura Ay, la medalla miré Era del Signo Libra Ay, la que le distraí ayer Ok, sigamos del Signo Libra Del cuarto LP